¡Buenos días Carameluchis! ¡Bienvenidos a un nuevo Blaumax! ¡Plogmas! 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 Y aquí siguen los vídeos, los vídeos diarios ¿Eh? Y hoy, ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer? ¡Voz mágica! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a hacer un cambio de luz radical! ¡Un cambio de luz radical! ¡Bien! ¡Bien! Y es que... Yo tengo muchas ganas de hacerme algo en el pelo Llevo muchísimo tiempo queriéndome hacer algo en el pelo No sé si cuando vaya a la peluquería me van a volver a decir lo mismo que siempre Así que no lo sé Pero bueno, tengo ganas de hacérmelo Y el Aya también lleva muchísimo tiempo pidiendo hacerse lo que se va a hacer hoy Y entonces, bueno, pues ya tiene 11 años ¡Rápame la cabeza! ¡Rápame la cabeza! Te va a ir a rapar de la cabeza Y... Y bueno, pues ya... Hemos visto oportuno que se lo haga Y ya está Y eso es lo que vamos a hacer hoy Fran no sé si se va... Fran sí, también se va a cortar, ¿no? Sí, se va a cortar, pero no... Pero Fran lo de siempre Y si tengo un dolor de cuello... Brutal Parece que es... Me noto aquí con una presión Parezco Fernando Alonso Me noto así como Fernando Alonso ¡Renando Alonso! Sí, porque William no pasó la nochecita Sí, William es que todos los días lo mismo Somos muy pesados, pero a ver... Si es que todos los días William pasa mala noche Bueno, no, cuando no la pasa lo decimos El otro día no pasó mala noche No lo creíamos Total, que eso es lo que vamos a hacer Carameluches Nos vamos a ir a... A la peluquería Y ahora veréis nuestro super mega cambio radical ¿Para navidades? Para navidades Que sabéis que todas las navidades Yo por lo menos me hago un cambio radical Bueno, me hago un cambio Muy diferente No... Las puntitas y ya está Así que este año toca lo que toca ¡Vamos! 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 Un poco de ese estilo, ¿no? Muy bonito, sí Pero... Más claro todavía Exactamente Más clara la raíz y las puntas blancas Pero ese es el estilo que vamos a marcar Sí Y luego lo que no es... Tengo dudas, no sé tú me dices Si ponerme las puntas... ¿Cómo eso se va a ir? Sí Como un rosaceo clarito Música ¿Qué la ya? ¿La ya? ¿Estás nerviosa? ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y? ¿Sí? Claro, claro. Es que tú no puedes todavía, eres muy chico. Bueno, le preguntamos, ¿vale? Le preguntamos. Esa es una estampa muy moderna, eh, la que tenemos aquí al aviso. Sí, se ve, se ve, se ve, se ve, no se se ve el cajito. Tiempo hacia ahora, tiempo hacia ahora. Ahora es así. Aquí no se pierde tiempo. Yo te decía antes de ti no te gustaba, al principio. Mira, Cher. Qué malo, Cher. Ojalá, ojalá no fuese Cher. Queda muy bien, perdón. ¿Eso es un postre, el Aya? No es rico, eh. Pues no, no es un postre. Es como espuma del pelo, ¿no? Esa es hidratación y colágeno. Como ya. Esto es... No es alta cocina, esto es alta peluquería, eh. ¡Hola, carabeluchis! Este es mi resultado. Es que estábamos vallando a William. Está muy chulo. Ahora. La verdad es que lo que me han hecho es, me han puesto blanco todo esto de aquí. Que ahora parece ir a dos de Sudcalifornia. Miren que he teñido el pelo de rosa. Y entonces me han puesto el pelo gris, pero esto se cae. O sea, me ha dicho que en el siguiente lavado se va a aclarar muchísimo. Lo que pasa es que tiene que ser así de oscuro ahora mismo para que me coja. Y que de luego como un color sutil. Exacto. Pero no va a quedar así. Esto solo va a ser hoy. En el siguiente lavado ya. Adiós. Se irá muchísimo. Y cada vez más hasta quedar como un tono más sutil. Pero me encanta, me encanta la verdad. Tenía muchísimas ganas de... Muy chulo. Tenía muchísimas ganas de este color. Porque lo había visto sobre todo cuando te pones el pelo recogido. Y todo esto de aquí detrás queda súper bonito. Tenía muchísimas ganas, la verdad. Y la rubia. A ver, rubia. ¡Tarán! Mirad qué chulo. La queda súper bonito. A mí me gusta. Te queda súper, súper chulo. Y la rubia lo mismo. Yo para atrás. Que le han puesto el pelo así más oscuro porque luego se le va cayendo. Sí, pero se te va a caer. No. ¿Le va a caer el pelo? No, el pelo no. El color. Me ha quedado súper chulo, ¿eh? Qué chulo, me encanta. Es que me encanta el color. Ha quedado súper bonito. ¿Verdad, William? Mirad qué chulo. Increíble. Parece así como moradito. Yo pensaba que era azul. Sí, el Aya decía que era azul. Es que aquí con esta luz no se ve muy bien, la verdad. No... Como que no se aprecia mucho el color así... ¿Veis? ¡Hola! ¡Vaya eructito! Ha quedado buenísimo. Me encanta. Y de aquí me han dejado mi color. Mi color y lo han matizado con el gris. ¡Ay, qué chulo! Pues nada, carameluchis. Que es que estoy... Estamos a contra el reloj, la verdad. Porque nos vamos mañana temprano y no hemos hecho maletas, no hemos hecho nada. Así que... Yo tengo que dejar ahora el vídeo programado para mañana. Y la miniatura y todo. Y no... No sé a qué hora nos vamos a acostar hoy, la verdad. Pero bueno. Ya hemos bañado a William, que era lo más importante. Ahora comeremos y después ya cenaremos. Y ya después... Comeremos y luego cenaremos. No, he dicho comeremos, digo cenaremos y ya está. En fin. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué hacemos. Y la pierna. Dile papi, por favor. O sea, también está muy guapo, que no hemos dicho nada. Pero mirad qué chico sexy, chico sexy. Con ese peladito. Ese peladito. Ese peladito, 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 peladito. Qué guapo papi, ¿verdad? Ahí. Estoy amarga. Porque, o sea, no me gusta nada el frío. Odio el frío. O sea, yo y el frío, pues no nos llevamos bien. Y si a eso la añade, es que vamos a un viaje con una maleta de mano. Para cuatro. Para cuatro. Bueno, tres maletas de mano para cuatro. O sea, tres maletas de mano para cuatro, pero, o sea, con ropa de invierno. ¿Sabes? Pues no me hallo. Pues no me hallo. No me hallo y... Y no sé qué llevarme. El jersey que me iba a llevar, que me había comprado para el evento, está roto. Y me agujero. O sea, me compro el jersey. Así en espalda. Tío, yo flipo. O sea, pues no flipo conmigo por no darme cuenta. Pero claro, yo me lo probé y como estaba por detrás, no me di cuenta. Y ahora no sé qué me voy a poner. Pero a quién espera. No me entra nada en la maleta. Es que no es tu culpa, a quién esperas. Que te vayas a comprar un jersey nuevo. Y esté puesta ahí y tenga una ojo de así. Tiene dos. Una así y otra más pequeñita. Pero que en otras tiendas me estaba probando un chaquetón, que no valía barato. Y cuando me di cuenta, le faltaba un botón. O sea, vamos a tener más cuidadito ahí en las tiendas, que la ropa no es barata como para que venga a contar, vamos. Que ya la cobran bien. Ya te digo. ¿Sí? ¿Sabes qué? Sí. Mira cómo ha pasado en mi color, pero así. Hombre, se me tiene que aclarar muchísimo más, ¿eh? Es que este no es el color que yo quiero. O sea, que se me quede. El color que quiero que se me quede es... Mira, por aquí hay alguna... ¿Ve? Como así. No se aprecia la cámara. Pero ese es el color que quiero que me quede. Ahora mismo es que está muy, muy oscuro, pero esto se aclara muy bien. Bueno, pues estamos cenando... Uy, la sopa está demasiado buena. Pero ya he cenado, sí, es que esto nos encanta. La sopa de espárragos. Al otro día no lo dejé. No lo sabes ninguno. Sí, en este lo dejamos. Vamos a intentar dejar el link en este vídeo. De la sopa. Es una realidad la tengo, ¿no? Sí, por eso el link de la receta. Para que tenga Thermomix, ¿qué puede hacer? Y quien no tenga, pues más o menos puede ver. Y quien no tenga la puede hacer igual con los ingredientes. Sí. Porque tiene triturado... Ingredientes, tiempo y todo. Exacto. Así que vamos a cenar. Espero que William no te haya hecho la lata. Y... Yo he hecho la maleta de Laia y de William, pero me ha costado, ¿eh? Queda la maleta de Noé. Me ha costado. Queda mi maleta. Me ha costado porque llevarle a los niños ropa que no pasen frío, sin tener ropa de... En fin. Me encanta este plano. Es muy cuenta a mí. Es muy cuenta a mí por lo horrible que... La maleta va a abrir esto, eh... No sé. Muy cuenta a mí este plano. Yo con el pelo gris. Me cuenta a mí como te ha ido. Por cierto, ya me he puesto la bata. Ya me he puesto la bata. No digo nada y lo digo todo. Y de postre, rebugina de fruta. Yummy, yummy. Rebugina frutal. La abuela, mira, ¿eh? Nos lo comemos todo. Granaitas... Y naranja. Y naranja de mesa. Que Fran no quería echar en el coche, ¿eh? No. No quería. Sí, yo sí quería. No quería echar un saco más grande que yo. Teníais que haber visto ese panorama. Mi abuela echando naranjas y granadas. Y Fran sacando. Mi abuela aquí con todos los naranjas. Que esto entra, que esto entra, que esto entra. Rezando más. Y huele a tu echa, tu echa. Madre mía. Mira, ¿eh? Y ahora cenitas ricas de granada y naranja. Si no quería Fran. A ver si puedo. Se hace fresquito hoy. Nada. Hace un viento mal. Qué frío hace. En fin. Que nos vamos a acostar ya porque... Mañana tenemos un día largo. Interesante porque mañana vamos a por aventura. Y vamos a encender la Navidad. Uy, chupé. ¿Ya chupé? No sé. Mira, pues ya está comiendo. No está tranquilizado, se ha relajado. Y nosotros hemos bajado la intensidad de la luz. Para que no la afecte. Porque nos dijo una experta en sueño que... Las luces... No eran buenas para el bebé cuando está en sueño. Pero bueno. No le hemos dicho nada. La serie hay que verla. Pero creo que es que lo vea la serie. No creo que es que eso... No creo. En fin, que eso. Que mañana nos vamos a por aventura. Que vamos a inaugurar la Navidad. Sí. Que va a molar un montón. Y que os lo contaremos como siempre. En un vídeo. Ya por fin he elegido... Mi outfit. Para el evento. Sí. Sí, me lo han enseñado. Mola un montón. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo... Dadle a like. Si no estáis suscritos al canal... Suscribíos. Dejad vuestro comentario con el hashtag... CC o hashtag... ComentarioGarameluchi. Para que vuestro comentario pueda salir en los vídeos. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vlog, Max. Que será mañana. Ponerle la cara que va. Que va. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.